programa hoy como siempre saben que apoyo todo lo que hacen por la cultura un abrazo amigos muchas gracias a ver muchas gracias bueno ojalá que no sea nada en lo que hayas tenido bueno ángel candel que le estaba diciendo hola amigo felices 100 y 101 si le tocó en el 101 ángel candel ahí está eso es lo que tengo yo si yo ya lo dijo sí el libia está mirando y bueno yo tengo un mensajito de también que nos dejó que nos está mirando igual maría rosa fernández la presidenta del círculo galerense de escritores dice besos siempre con ustedes muy bien acá lo veo que está conectado a usted monitoreando perfecto también está Gabriel Crespo de tapiales y bueno bueno patrín perfecto si un momentito aquí 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 bueno vamos a hablar un poquito de maría canuela si una breve biografía que nos ha enviado maría canuela me equivoqué maría canuela poeta escritora nacida en la banda santiago del estero el 10 de noviembre de 1953 directora general de culturas y municipalidad de la banda embajadora mundial para la paz grandes mujeres 20 20 madre teresa de calcuta de best fue diputada provincial por santiago del estero cuatro veces concejal de la ciudad de la banda autora de importantes proyectos culturales y educativos y trabaja en poder llevar a cabo acciones en beneficio de los niños y de la educación creación por sus proyectos de jardín rincón de luz del barrio 25 de mayo jardín saida villa verde del barrio miski mayo y pronto a realizarse el jardín piecitos felices en el barrio de los álamos de la ciudad de la banda autora del proyecto doctor honoris causa presentado en la unce para distinguir el profesor oreste pereira autora de los libros recuerdos y vivencias poesías recuerdos y vivencias cuentos el internao cuentos los chicos del olímpico olímpico perdón relato histórico premio sade faja de honor córdoba cartas a un amigo epistolar entre el cielo y la tierra poesías que qué lindo debe ser es entre el cielo y la tierra también no más allá del sol poesía que hermoso título mar y escañuela poesías ana una mujer novela bueno ahí está llamando así que vamos a contestarle porque bueno está preocupada está preocupada por bueno está bien y vamos hasta las 22 no no salimos en vivo a veces pasa eso no pasa eso bueno bienvenida bienvenida a 30 mil veces literatura si esta es la primera vez que tenemos acá en forma virtual y bueno y la verdad que tu currículum es hiper rico así que agradecemos mucho mari y bueno también he dicho que también he dicho que que bueno este libby y libia beatriz carciofeti fue la que nos presenta la que nos presentó en forma virtual no hace rato hace como yo creo que que no hubiese sido por ella el contacto la verdad que no tal vez no hubiésemos llegado a conectarnos no claro muchísimas gracias claro ahora salgo en cámara en realidad yo le avisé le avisé por meis estera bueno siempre hablamos por whatsapp pero bueno la tenía en meis estera a libby le avisé que hoy ibas a estar también para que a veces libby también tiene sus cosas no y no está en puede estar siempre o pasa un ratito claro pasa un ratito y no nos deja algún saludito pero bueno obvio que a veces todos tenemos cosas para hacer y bueno este claro así que qué querías decir ricardo no quería quería decir de que bueno hay algunos mensajes y hay uno en especial que es para maría maría es cañuela así e primero vamos a quedar bien con lo que nos están escuchando y ya ahí le damos el la bienvenida con palabras de una amiga de ella a marino que aunque bueno ya usted patricia le ha dado la bienvenida a esta querida y distinguida escritora argentina santiagueña para aquellos que nos estén escuchando viendo desde el exterior sí que estamos comunicados con maría santiagueña 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 y bandeña bandeña si se nota la ñ se nota la ñ si si que lindo que lindo bueno a ver nos están mirando alicia victoria venite les mandamos un saludo desde la ferrere la matanza buenos aires de silvia lianes de talca chile amiga nuestra si si eh bueno no se a ver este por el lo dijo usted patricia norma graciela xirardón bordón saludos patricia y ricardo muy buen programa no no lo dije no bueno muy bien se le ha llegado muy buen programa para este jueves gracias y alicia y victoria venite dice buenas noches buen programa patricia y ricardo gracias alicia ahora vamos a eh eh al a la bienvenida eh de una querida amiga de también de 30.000 veces literatura que le da a maría cañuela eh es una amiga de ella además si dice bienvenida mi querida amiga excelente persona y escritora eh besos para ustedes también tengo algunos problemitas que interfieren con la alarma y el wifi pero espero solucionarlo para escuchar ya debe estar escuchando y y bueno y acá estamos con mari con mari cañuela muy bien bueno hemos leído ya hemos eh leído el tu video data no? si bueno patricia bueno mari la verdad que con todo el currículum que tenes es difícil preguntarte no? pero bueno vamos por la por la pregunta principal y la que nos lleva al tema de la escritura cuando mari cañuela comenzó sus primeras letras en poesía o en narrativa o sus primeras letras cuando mari cañuela comenzó? bueno la verdad que yo pienso que la persona que que ama escribir eso lo trae ya innato no? eso es lo que me ha pasado a mi yo he escrito desde muy chica si nada mas que en aquellos tiempos quizas este las mamas eh no lo tomaban como como algo serio a lo mejor lo tomaban como cosas de criatura si claro si pero nosotros éramos muy motivadas muy incentivadas en la escuela este he tenido gracias a dios grandes profesoras y grandes personas una maravilla de personas en todos los ámbitos de mi escuela normal de la ciudad de la banda, de donde soy, y eso nos motivaba porque ellos nos ponían temas para que nosotros, con ese título que nos daban, nos llevaban, nos daban ponerle media hora para que nosotros escribiéramos algo, como un ejercicio. Y después, lógicamente, era concursar con las escuelas de aquí de la ciudad, en poesía, en narrativa, y bueno, eso se va haciendo un hábito, y para las personas que amamos hacerlo, bueno, no nos cuesta mucho realmente. Y bueno, fue así desarrollándose en mí esa necesidad de escribir, así me hice grande, escribiendo, pero la verdad que no he publicado cuando era muy jovencita, porque bueno, estaba atareada en otros menesteres, me casé con muy jovencita, trabajé de muy jovencita, después entré en política, he sido cuatro veces concejal, me he diputado de la provincia, actualmente soy directora general de cultura, soy de la ciudad de la banda, Santiago de Aestero, y bueno, eso me ha motivado el amor que nosotros sentimos por nuestro terruño, que es algo muy especial, el bandeño es muy querendón de su tierra natal, y creo que a esta altura puedo decir que no la cambiamos por ninguna. Y es así, eso es lo que siempre uno encuentra, la inspiración, ¿no? Conozco también mucho el interior santiagueño, y eso me ha llevado a escribir también sobre el monte y sus misterios, sobre los niños desprotegidos, bueno, hay mucha temática social también, ¿no? Y también mi actividad, además he sido coordinadora general de empleo, bueno, he creado, por proyectos míos se han creado dos o tres jardines de infantes municipales. Eso estaba leyendo, que está uno también por inaugurarse, ¿no? Otro también en Los Álamos, que es dedicado al proyecto hecho, y en este momento soy directora general de cultura. Claro, por medio de la dirección general de cultura, ¿es el tema de los jardines? Sí, ¿no? Seguramente. No, 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 eso fue como legisladora. Ah, mira. Eso fue como legisladora, sí, o sea, uno siempre lleva en el alma eso de la educación, de la cultura, de que la ciudad avance, que los chicos lean, que los chicos se interesen. Justamente ahora estoy, desde ayer estoy en un programa radial. Bien. De aquí la de, o sea, esto es nuevito lo que les estoy comentando. Ayer ha sido el primer programa. También de un proyecto mío, se llama La Banda Cultural. Bien, perfecto, muy bueno. La participación de, aquí hay muchos, muchos escritores, muchos poetas, muchos artistas. Claro, sí, sí. Y, bueno, empecé porque hace muy poquito hemos cumplido 108 años de vida, de vida institucional, diría, impuesta de alguna manera a la edad, porque realmente la banda, algunos autores, viejos autores, dicen que la banda es tan vieja como la ciudad Santiago del Estero, que es la ciudad madre del país, es la ciudad madre fundadora de ciudades Santiago del Estero. Mira, la verdad que no lo sabíamos, ¿vos lo sabías eso? Claro. Sí, sí, sí. Sí, y bueno, justamente el programa comenzó ayer, como les decía, y justamente para hablar de la ciudad de la banda, tenía que remitirme a lo que es la historia de Santiago del Estero, que fue fundada en 1550 por primera vez como la ciudad del barco. Pero, bueno, ciertos, ciertos problemas por la dominación que ejercían los que recién llegaban, los españoles, los aborígenes no aceptaban, entonces se trasladó en dos o tres oportunidades, hasta que quien era en aquel entonces quien manejaba por orden del rey Carlos I, pero fue dejado de lado y reemplazado por Francisco de Aguirre, que ya la funda por cuarta vez a orillas del río Dulce a Santiago del Estero. Y ahí luego, eso es del margen derecho, cuando cruzan el río, se encuentran con una población de aborígenes en el lado del río, en donde así surge el pueblo banda. Mira, qué bueno, qué bueno. Sí, es realmente apasionante nuestra historia, y bueno, eso es lo que yo estoy desgranando a partir de ayer, para la gente, sobre todo porque es una radio municipal esta, ¿no? Claro. Que sale a 60 juntas vecinales y a todas las familias y vecinos, entonces yo lo que quiero es que llegue el conocimiento de lo que es nuestra ciudad de la banda y nuestro origen. ¿Qué días estás, qué días estás, qué día es el programa, Marín? El programa se emite a partir de ayer, todos los miércoles a las 11 de la mañana. Ajá. Qué lindo. Yo luego, si quieres, luego te voy a pasar. Claro. Sí. Te puedo pasar lo que ha sido el primer programa. Ah, qué bueno. Y ya lo he pasado a mi computadora. Claro. Sí, sí. Porque como historia es maravillosa. Yo te ofrecería también, tenemos un grupo de Facebook, de 30.000 veces literatura, no el Facebook que está saliendo ahora, sino dentro, buscás grupo, 30.000 veces literatura, donde ahí te podés... Hacer miembro, claro. Hacer miembro, te aceptamos y ahí podés compartir desde el primer programa los programas de radio, ¿sí? Que tenés ahí para que los miren todos, ¿no? Ya tenemos como 970 miembros, ¿sí? Y ahí los podemos ver bárbaros, así que está bueno eso también. Y aparte, Mari, porque si no, una palabra nos lleva a otra. Queremos hacer el pedido de que si organizan alguna feria del libro ahí en la banda, bueno, que nos pases la data para, bueno... Soy autora del Congreso Literario, que lo hacíamos en el Cine Teatro Municipal Renzi, pero bueno, vino esta pandemia hasta el año pasado. Claro, claro, claro. Pero este año no lo pudimos hacer. Siempre lo hacemos los días 12, 13, 14, porque el 16 es el cumpleaños de la ciudad de la banda, ciudad que nunca fue fundada. Mirá. Mirá. La ciudad que no fue fundada. Mirá. La ciudad a la que se le impuso y se la declaró. Mirá. La Cámara de Representantes, un 12, un 16 de septiembre de 1912, declarada ciudad por ya por la cantidad de habitantes que tenía. Claro. Pero al estar tan próxima a la ciudad capital, hay veces esas cosas te juegan en contra también. Claro. ¿Por qué? Porque la otra queda como apéndice y no puede desarrollarse, ¿sí? Pero de todas maneras, es una ciudad bujante, ha crecido muchísimo. En aquel tiempo la gente cruzaba por las inundaciones del río, se venían de Santiago a la banda, a Nado o bien a Lomo de Caballo. Muchas veces perdían la vida porque si le erraban al vado, el vado es la parte dura que tiene un río o un arroyo por donde puedes pasar. Si no, este río es traicionero, este río es traicionero, porque la verdad que no te llega a las rodillas el agua. Pero de pronto se le hundía el caballo con el jinete en una zona cenagosa. Entonces fueron esos aborígenes que eran los tonocotés que ya habitaban el pueblo banda, quienes les indicaron a los españoles, conquistadores, colorizadores, por dónde debían cruzar para poder cruzar el río. O sea que la banda no tiene 108 años porque mi escuela normal, tiene más de 100 años. Claro, claro. Donde yo lo recibí, tiene más de 100 años porque es del año 1910. Pero hay escuelas de 1880, 1890, escuelas privadas, escuelas públicas, escuelas provinciales, escuelas mixtas que voy a ir desgranando los diferentes programas. Te iba a preguntar, Marí, te iba a preguntar, ¿en la radio estás sola o te acompaña alguien contigo? No, 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 yo estoy sola porque el programa lo hago yo, lógicamente acompañado por quien es el conductor del programa. Y yo les voy contando, la verdad que es muy ameno, muy lindo. Y bueno, los chicos son jóvenes y decían que ellos no sabían tantas cosas que me comentaban. Claro, claro. Qué lindo, claro. Así que bueno, inclusive como directora general de cultura me he tomado el trabajo de buscar el acta de declaración como ciudad de la banda que había sido hecha por un militar de aquel entonces, el Capitán Blanco, que lo presenta por ante la Cámara de Diputados de la provincia. En aquel entonces se llamaba Cámara de Representantes. Y más o menos para que ustedes se den una idea, en el año 1880, antes de la llegada del tren a Santiago del Estero, ya existían poblaciones, eran ranchos dispersos, dos agrupamientos. Uno era lo que es actualmente el cementerio de aquí de la ciudad, el antiguo cementerio de la misericordia, y el otro asentamiento estaba entre la calle Sáenz Peña y el canalito municipal que hoy es la autopista que une con el puente nuevo que le llamamos, que es el puente Francisco Solano, que une la ciudad de la banda, uno de los puentes, el otro es el carretero, el más viejo, que une la banda con Santiago del Estero. O Santiago del Estero con la banda. Bueno, a ver, Ricardo, me dijiste que había mensajes. Sí, sí, hay mensajes de gente que nos está mirando. A ver, este. Le contamos a todos que estamos con la actriz. María Cañuela, sí, que es directora general de cultura de la banda provincia de Santiago del Estero. Sí, que además es escritora, poeta, también docente, y bueno, ahora historiadora, sí, o cronista historiográfica. Y bueno, lo que pasa es que uno ama tanto su ciudad que... Se nota, se nota, se nota muchísimo, María. En los detalles, ¿no? Claro. Sí, vamos a los mensajes y seguimos. Nos está mirando, o estuvo mirando, Adrián Dante Rima, le mandamos un saludo. Gracias por compartir, aunque sea un momento con nosotros. Si estás, bueno, bien, bienvenido a 30.000 veces literatura. Hoy que estamos con María Cañuela, de Santiago del Estero, de la banda Santiago del Estero, de acá de Argentina. Viviana también lo estuvo mirando o viendo. Viviana Pelje. Mensajes, 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 ahí, 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 acá está. Semillero Literario, un saludo caribeño desde Cartagena de Indias. Un saludo para Semillero. Ay, qué hermoso. Un abrazo. Para la gente de Chile también, Silvia Llanes, dice un gran saludo, amigos. Ah, tengo muchos, muchos amigos, escritores y poetas en Chile. Un abrazo desde el corazón. Lástima que no podamos compartir en estos tiempos, pero bueno, ya llegará el momento. Muchos amigos en Chile. Ajá. Nelson Cruz también nos manda saludos, que él es de la parte de... República Dominicana. De Dominicana, sí. Sí, está, Nelson Cruz. Sí, estuve invitada este año justamente para recibir un premio, reconocimiento de la República Dominicana, pero no pude asistir al hecho de la pandemia. Seguro. Así que bueno, eso. Claro, y sí. Y que no es en deuda. Sí, es cierto. Y bueno, sí, nos complica bastante. Saludos, amigos. Nos dice Nilsa Esponda, la escritora, profesora, filósofa de Santo Tomé Corrientes. Nilsa, te saludamos también. Saludamos a la Embajadora Cultural de Perú, que nos manda un abrazo fraterno desde Lima, Perú. Muy buenas noches a todos. Gracias, Ana Freccia Suazo, Embajadora Cultural de Perú. Un abrazo para la gente de Perú, también lo conozco. He tenido la oportunidad de estar allí. Yo también soy embajadora por la paz. Qué bueno, sí. Estoy con Elena Paniagua. También soy parte de las Escuelas Hermanas San Clemente de Tuchú. He recibido premios a Aguas de Vez, Madre Teresa, de Vez, Paca de Honor, de un libro, Los Chicos del Olímpico, por la Sade. Pertenezco al Grupo Literario Reencuentro también, que tiene una amplia, una vastísima trayectoria en cuanto a lo que es la literatura y el compromiso con la gente del interior, sobre todo. Tenemos filiales en todas partes. Igual Sade también hace una labor tremenda. Y hay que reconocer a la gente que trabaja, porque de ellos también depende el crecimiento literario. Que la gente nueva aprenda, que no solamente es el tecnicismo, sino que también abrir un libro es encontrarse con un mundo nuevo y diferente. Es enriquecer nuestra lengua, el conocimiento del significado de las palabras. Ese vocabulario que de a poquito se ha ido achicando, lamentablemente. A nosotros, cuando íbamos a la escuela, nos pedían todos los días, nos ponían 100 palabras en la escuela normal, 100 palabras. Y teníamos al día siguiente que llevar escrito el significado de cada una de ellas y saberlo. Así se enriquecen los vocabularios. Lamentablemente todo eso se ha perdido. Bueno, seguimos, seguimos, porque hay muchos saludos. Leandro da Silva, Villa Escaso, presente. Amigos, los abrazo. Nos están mirando, le recordamos que está Ángel Cande, que la próxima hora vamos a estar hablando con él un rato. Otro sector cultural de acá, de la Capital Federal. Sí, Abel Maciel. Y le mando mis abrazos. Abel Maciel, también el profe escritor, desde Pilar, dice, muy interesante entrevista. Mari, una escritora que denota recorrido cultural y conocimiento histórico de su terruño. Así es, y se nota que es una apasionada de la literatura, de la historia, de la cultura. Sí, Abel Maciel tiene 35 años también de docencia acá en Pilar. ¡Ay, qué bueno! Así que también tiene un montón de libros también. De los cuales nos dicen. ¡Qué lindo! Ana, precia suazo, dice, interesante la historia de la ciudad que no fue fundada. Sí, muy bien. Saludos, nos manda también, está conectada Luz Elena Sepúlveda Jiménez, desde Colombia, nos está mirando. Moni Melián también, desde Ituzaingó. Abrazos para Mari, dice Ana, precia suazo. ¡Abrazos, abrazos! Y dice Leandro Da Silva, finalmente nos dice, uy, 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 qué pasó acá, qué pasó acá, no sé, no. Ahí, acá está. Sí, sí, no, está, 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 no, a mí se me vea. Y Leandro Da Silva dice, finalmente, qué lindo saber de lugares e historias. Saludos y agradecimientos. Bueno, en este caso a Mari Escañuela. Bueno, Mari, vamos a pasar a la parte de los libros, ¿te parece? Bueno, sí, cómo no, cómo no. Bueno, aquí tengo en mis manos el libro Poesías y Recuerdos y Vivencias, Poesías. Y tengo Recuerdos y Vivencias, Cuento, pero yo escribo mucho cuento también. Y en este tiempo de pandemia he escribí dos novelas. Mira. Una es Ana, una nueva mujer, que la estoy pasando un capítulo por cada sábado y sale justamente por una radio que llega a todos los barrios. Entonces, bueno, ellos ya esperan, esperan el capítulo de Ana, una nueva mujer. Qué lindo. Se trata, bueno, de la problemática eterna, la problemática del abuso, la prostitución, la violencia, el abuso. Claro. Que sufre una niña y así se hace grande y, bueno, y continúa en ese mundo hasta que algo sucede que la salva. Así que es... Es como... Y el otro que lo tengo en la editorial, que ya va a estar, es el hijo del patrón, que trata otra tremenda problemática que vivimos actualmente en la humanidad, que es el dejar de lado a la persona mayor porque diciendo que ya ha cumplido su ciclo, que, total, si ya estamos viejos, ¿para qué podemos servir? Y no es así, porque antes, antes se consideraba la experiencia, esa palabra justa que los chicos, los jóvenes y nosotros mismos, porque nosotros lo hemos necesitado, nuestros padres, nuestros abuelos, esa palabra justa que nos tranquiliza, nos da paz y a la vez nos ayuda a resolver la vida muchas veces. Entonces no se puede dejar de lado a la persona mayor porque haya cumplido un ciclo, pero no, por algo está bien, por algo Dios quiere que siga vivo, ¿no? Claro, 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 Mari. Bueno, ¿querés leer algo de ahí, de ese libro, Mari? Sí, yo quiero leerles, de aquí voy a leerles, soy bandeño. Bueno, ¿cómo no? Este, bueno, soy bandeño, soy de bandeño, soy de aquí, del pueblo de mis amores, porque la banda nacía en Santiago del Estero, a orillita del río Dulce y del puente carretero. No la cambio por ninguna, mi cunita bandeña, de puro amor está hecha, de zambas y chacareras, con changos zapateadores que alagan a las chinitas, que enamoran con sus danzas y revolean sus polleras. Cuna, cunita, cuna de poetas y cantores, somos ricos con tus versos y felices con tu canto. No tenemos nada más que las gargantas cantoras, una ilusión, un querer y un puñado de papel para escribir sobre él todo el amor que se siente de haber nacido, bandeño. Canto, guitarra y versos escuchará por las noches cuando el duende con su magia se adueñe de la ciudad al llegar a la Salamanca. Soy bandeño, soy de aquí, de la ciudad que enamora. Difícil será que olvides cuando suenan las guitarras de los changos que la tocan, porque la banda nací y orgullosa de mi tierra, cantando versos viví y así me quiero morir. En la cuna, cunita, cuna de poetas y cantores, en la ciudad de la banda, la tierra de mis mayores. Qué bonito, qué bonito, la verdad... ¿No tiene música ese poema? ¿No está musicalizado? Este no, pero otro, como por ejemplo, Amarte Así, tengo la suerte y el orgullo de decir que uno de los grandes cantores populares que viven, contemporáneos, Kuti Carabajal, que lo deben haber escuchado, seguramente los Carabajal aquí son lo más, son todos bandeños, la mayoría son bandeños. Miren, qué lindo, qué bueno. Me la ha musicalizado y ha hecho de mi poema, que es muy bello, ha hecho un vals. Qué bonito. Amarte Así, como yo... ¿Querés leerlo, Mari? No lo tengo aquí, lamentablemente. Lamentablemente, pero les voy a leer, les voy a leer algo que no pensaba, pero les voy a leer. ¿Quién es? Para todos los santiagueños que puedan estar escuchando, soy bandeña, pero también soy santiagueña para todos mis comprovincianos. Y porque, como les decía, Santiago del Estero es la madre fundadora de la patria, ¿sí? Porque un año 2002, por ley 25681, fue declarado por el Congreso de la Nación, madre de ciudades y cuna del folclore de Santiago del Estero. Así que, a mi Santiago querido, quiero dedicarles. Entonces, canto a Santiago, se llama. Esta la he hecho hace muy poquito porque hemos cumplido 467 años, tiene Santiago del Estero. Es la más vieja del país. Y no solamente ha sido la evangelización en cuanto, o sea, la colonización, vamos a llamarle, en cuanto a lo militar, sino también la evangelización y lo que ha dejado. Por ejemplo, tenemos nosotros el templo de Santo Domingo del año 1553, la Cruz de Matará en 1590, en 1565 la primera iglesia catedral del país, en 1567 el templo de San Francisco. O sea, todo eso ha dado lugar para que yo haga este poema, que se llama Canto a Santiago y que voy a pasar a leerles. ¿Cómo no? ¿Cómo no, Mari? Santiago es la provincia donde tuve la suerte de haber nacido un día. Soy santiagueña, señores, y les puedo asegurar, después de haber andado tanto, que no hay un pueblo mejor en toda la patria mía. No tiene montañas ni valles, lugares de maravilla, pero tiene un corazón que palpita noche y día. Es el amor de su gente, la sencillez, la humildad, para dar lo poco o mucho que podamos entregar. Es mi Santiago, querido fundadora de la patria. Es la madre de ciudades que llamó a la libertad. Es la iglesia catedral, el templo de San Francisco. Es el sudario de Cristo en el templo dominico. Es la cruz de Matará, el colegio seminario de Santa Catalina. Es el Cristo redentor, el templo de la merced. Es la virgen de Sumampa y es la virgen del Carmen de la ciudad capital. Santiago Apóstol en la banda, la parroquia de Loreto, la beata Mamantula en la villa de Silípica, Santa Rita, San Cayetano, San Gil y el santuario de Mailín en esta tierra bendita. Es mi provincia cantora de chacareras y zambas, donde todo se estremece cuando suenan las guitarras de los changos que la tocan. Por eso, por eso soy santiagueña de Algorroa y de Mistol, bañada de eternos soles que dicen de dónde soy. Soy santiagueña, señores, y aquí me habré de morir. Si me alejo de Santiago, no sé para qué vivir. Qué lindo. Excelente. Felicitaciones, felicitaciones. Gracias, muchas gracias, muy amable. La verdad, hermoso. Aparte hermoso, cómo lo recitás, ¿no? Parece, con esa... Pobrecita. Acá dice, la amiga nuestra de Mari Escañuela, que es la escritora, poeta santiagueña, que es argentina. Un lujo que estamos teniendo acá en 30.000 veces literatura. Nuestra amiga en común, Mari Livia Beatriz Carciofetti, dice, se me va a internet, qué increíble, claro. Estuvimos conversando, la quiero, es una bellísima persona, es una persona increíble. Se le va, se va a internet, se va a internet, dice. Pero bueno, a ver, hay igual muchas devoluciones de quienes nos están mirando. Nos están mirando Lore Brito, y dice, hermoso poema, poemas, qué bello poema, dice también Norma Graciela Girardón Bordón. Cuánto sentimiento, mis felicitaciones. Silvia Vianes... Muchísimas gracias. Me emociona realmente, muchísimas gracias. Desde Chile, también Silvia Vianes dice, qué hermoso poema, qué bella su interpretación. Abiel Maciel dice, Mari, muy buenos poemas, con sabor a esa tierra llena de historia. Una escritora que te transporta al lugar donde nacieron los versos. La verdad que sí. Es cierto, es cierto. Felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Ana Precia Suazo, desde Perú, dice, qué lindo poema, por la pasión, perdón, lindo poema, pasión por la tierra donde se nació. Y Moni Medián, acá de Buenos Aires, de la localidad de Ituzaingó, Buenos Aires, aplausos. Les comentamos a todos que, bueno, que la poesía de Mari Escañuela nos ha mandado para 30.000 veces mujeres en el número 7, en noviembre. Bueno, le damos también la novedad a Mari. Va a salir en el número 7, en noviembre. Va a salir algo de la vastísima, es una gota en el mar, porque es una... Vos sabés que, Mari, cuando era, bueno, no tan chica, cuando todavía era soltera, tenía estampitas de mailín, ¿sí? De ahí, de la que nombraste. Claro, y hoy. Sí, me acordé de eso cuando la nombraste, cuando nombraste. Aquí es impresionante la peregrinación que se produce, es algo maravilloso. Realmente, lo que han dejado los jesuitas, como le decía, la primera catedral del país, hemos también, como ciudad fundadora, hemos tenido el primer obispado aquí en Santiago del Estero. Y el primer convento donde se formaban los sacerdotes. Pero por algunas maniobras, bueno, vaya a saber qué sería, en aquella época, allá por 1560, por ahí más o menos, fueron llevadas, tanto el colegio de San José, como el obispado, los primeros en el país, fueron llevados a Córdoba, diciendo que se los iba a volver a traer a Santiago. O sea, Santiago, lamentablemente, siempre fue desfavorecido. Y lo que tengo que decir es que Santiago del Estero ha dado todo lo mejor para salvar, para defender, para ayudar, hasta ha llegado a empobrecerse, para ayudar a las ciudades que, de alguna manera, ayudó a afrontar. O fundó, porque desde aquí partieron las corrientes colonizadoras hacia el norte y hacia el centro. Así se fundó Córdoba. Así que, bueno, y si ustedes me permiten, seguramente, digamos, estirá, ¿no? Podríamos estar toda la noche hablando. Claro. Igual no va a ser la última vez, ¿eh? No, porque cuando es así tan profundo y tan rico, bueno, quedan cosas en el tintero, obvio. Siempre. Este es un prólogo de lo que va a venir para todos aquellos que... Bueno, pero seguimos escuchando poesía, Mari, ¿te parece? Para deleitarnos... Sí, 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 eso me encantaría leerles porque es una poesía escrita desde el alma. Se llama Tengo Miedo. Bueno. Tengo miedo que la noche me lleve de esta vida sin volver a tener tu mirada en la mía. Yo sé que vendrás, yo sé que volverás, pero no te tardes demasiado, que no tengo mucho tiempo, ni años, ni días, ni horas para más espera. Te dejo mi vida como herencia y te dejo los besos que no pude darte, que junté en tantos años de días y noches de soledades. Te dejo los abrazos que ya no sentirás desde muy adentro de mi corazón. Y aunque llegues tarde, sabrás que te amo tanto. Te dejo mis mil te amo que no pude decirte porque no estuviste y te amaré lo mismo cuando la muerte fría venga a buscarme. Y llevaré conmigo tus ojos tan bellos, tu mirada pura y tus palabras de amor, que no nos dijimos porque no hubo tiempo, porque fuimos mezquinos pensando que el amor, el cariño, los abrazos, las presencias, los sentimientos son eternos en el tiempo. Te esperé en vano cuantas veces y no viniste. Siempre hay cosas que hacer más importantes que compartir el tiempo con aquellos que dejamos de ser necesarios cuando nos vamos poniendo viejos. Y si llega el momento y estuvieras ausente, igual en mis pensamientos te sentiré a mi lado. Pero no te tardes, quiero verte de nuevo antes de partir. Y sellaré las ventanas y la puerta para que esta ingrata muerte no me alcance. Así haga noche de eterna espera. Amanece ya y mi vida se va llorando por tu ausencia. Una amada presencia me dice que es la hora. Siento que mi alma se desprende y se eleva lentamente. La puerta del cuarto se abre de repente. En, me buscas con tus ojos azorados, sorprendidos. Tomas de la mesa la carta que he escrito para ti. Veo la palidez en tu rostro y tus lágrimas me dicen, mientras miras mis despojos en la cama, que aunque no tuvimos nuestro tiempo, siento que vuelo hacia el cielo en libertad. Entiendo entonces que tú como yo, aunque no nos vimos demasiado, que tú también me has querido como yo, como yo te he amado. Muy bien. Qué bonito, qué bonito. La verdad, un lujo. Estamos comunicados acá con... Estamos charlando todo un poco y ahora está leyendo su bonita poesía. María Escañuela, la escritora santiagueña de la localidad de La Banda, directora general de cultura, ahí en su municipio. Bueno, con una trayectoria como concejal y como legisladora provincial en su... Bueno, en Santiago del Estero. Estamos de acá, desde Argentina, para todo el mundo de habla hispana. Y bueno, si no nos están viendo ahora en diferido, siempre está la oportunidad de vernos... En vivo está la oportunidad de vernos en diferido. Inclusive vamos a subir para que puedas revivir esta charla que estamos teniendo con María Escañuela, nuestro canal de YouTube, Mundo de Esporte B. Sí, ya mañana van a estar las charlas por la tarde, mañana por la tarde van a estar en Mundo de Esporte B y las podés revivir completamente esta charla que tenemos con María Escañuela, la escritora y bueno, gestora cultural. La verdad, un lujazo, María. La verdad, y una gran escritora. La verdad que... ¿No, Patrick? ¿Usted qué dice? Sí, sí, quedé perpleja. ¿Qué, vio? Ajá. Perpleja, me encanta, me encanta escucharte. La verdad que es este... Y bueno. Asombra, hay mensajes, ¿no? Seguramente, o no. Sí, dice... Norma Graciela Girardón Mordón dice Un orgullo para la banda brillante, Mari. Ana Frecia Suazo quedó también encantada, ¿sí? Quedó encantada con esta entrevista, ¿sí? Con las declamaciones de Mari, de María Escañuela, la escritora y poeta santiagueña de la banda, Santiago. Dice, qué linda declamación, Mari. Muy bello. Desde Colombia también nos dicen Querida amiga, llegará el momento de explorar Santiago del Estero. Bella poesía con tantas miradas de María Escañuela. Bueno, es Mari Escañuela, ¿sí? Felicitaciones, amiga. Dice Luz, Elena, Sepúlveda, Jiménez. Y bueno, nos está mirando el propio de Ciencia Política, Mario Dmit, te mando un saludo. Mario. Marito, gracias. Vos sabés, Mari, que hablando de Santiago del Estero, mi vecina, mi primera amiguita, mi amiga de toda la vida, porque al lado de mi casa, en Tapiales, Tapiales es un barrio de la Matanza, ¿no? Como Ramos Mejía, que estamos ahora. Y bueno, yo soy de Tapiales. Y mis vecinos, mis vecinos eran Doña Cata, Doña Catalina y Don Ricardo Rojas, ¿sí? Que eran de Santiago del Estero. Así que mi amiga Mari Rojas, María del Carmen Rojas, bueno, ella es de acá, digamos, es de la provincia de Buenos Aires, pero tuve el gusto de estar siempre al lado de los santiagueños, ¿no? Así que, bueno, ahora me vino el recuerdo ese, porque, ¿viste? Cuando uno es chico y se cría con los vecinos santiagueños, la música y todo, y bueno... Y a nosotros nos pasa algo muy especial, eso lo sabe Libby también, y las compañeras, amigas, escritoras y poetas de aquí de Santiago que pueden estar escuchando. Se produce algo, algo muy especial cuando vamos a la Feria del Libro a Buenos Aires. Es algo increíble como la gente se reúne y se va sentando, porque no solamente estamos nosotros, los poetas, los escritores, para leerles todo lo nuestro, ¿sí? Sino también ya se arriman con una chacadera, una samba, una bailada. Entonces, eso crea un clima muy especial y realmente eso es lo que atrae, porque después no hay más nada. Como digo yo en una poesía, no tenemos nada más que nuestras provincias de Andorra, ¿no? Sí, pero con bellos poetas también, ¿no? Bueno, poetas. Sí, tenemos grandísimos, grandísimos poetas. Y músicos talentosos. Yo he tenido oportunidades, bueno, yo ahora me viene a la mente Don Sisto Paravecino. Sí, por favor, sí, sí. Sí, sí. Le inscribí a Carlos Carabajal también. Carlos Carabajal, un gigante también. Así también le... Don Elpidio Herrera en Villa Altamística. He tenido... He tenido... Julio Argentino Jerez, Julio Argentino Jerez, escribió el himno a Santiago del Estero. Y yo le escribí a él. Le escribí a él, si quieres te las puedo leer. Bueno, bueno, perfecto. Bueno, sí, sí. Julio Argentino Jerez, es el escrito cuando salí de Santiago, todo el camino lloré. Lloré, sí, ¿saben por qué? Pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día aflojé. Así es la poesía de él, que se ha convertido y ha sido declarado por la Honorable Cámara de Diputados, el himno a Santiago del Estero. Sí, sí. Justa, muy juntamente. Entonces yo le escribí en su oportunidad, en uno de mis libros, dice a Julio Argentino Jerez. Julio Jerez ha nacido allá por el novecientos, sembrando el monte con canto, con alma de guitarrero. Julio Jerez tan querido por este pueblo bandeño que cuando escucha tus coplas se estremece a recordar cómo de tanto amar a tu terruño sufrido escribes versos sentidos en homenaje al ayer. ¿Quién te podría olvidar Julio Argentino Jerez? Si cuando lejos del pago un santiagueño se encuentra al son de tus añoranzas sueña con pegar la vuelta. Que toquen los bombos, que suenen las guitarras, que vengan los cantores con sus vidalas, chacareras, gatos y zambas. Ya se oye la voz de Julio cantando sus añoranzas y todo hermano que sufre alejado de su tierra los hace soñar soñando que regresan a la banda. No te valias, santiagueño, dejando rancho y mujer, pues vivirás con tristeza lejos del rancho aquel. Te lo dice en sus añoranzas Julio Argentino Jerez, pandeño de ley. Muy bien, muy bien. Qué lindo, ¿no? Ahora me doy cuenta por qué mi vecino santiagueño le puso a uno de sus hijos varones Julio Argentino. Claro, sí. Ahora le doy cuenta. Para ahora son mayores. Uno de los, el más chico, el varón se llama Julio Argentino Rojas, ¿no? Claro, claro. Y lo grandioso es de todo que cuando yo me caso, me casé, vine a vivir justo en la cuadra a donde vivió Julio Argentino. Mira. Que por acá los llevaron, los llevaron, fue un acompañamiento impresionante de los familiares, los vecinos, los cantores populares, los guitarreros, los don Sixto, todos estuvieron, todos. Y pasaron caminando por acá aquel año, ¿no? Mil nueve, mil nueve veinticinco, creo que fue, murió joven. Y pasaron caminando por la calle y así los llevaron hasta el cementerio. Y eso, mi esposo, que por entonces tenía cuatro añitos, él se acuerda, le quedó esa imagen medio borrosa, ¿no? Pero siempre permanente de cuando se llevaron cantando por las calles de la banda, a don Julio Argentino Jerez. Bueno. Otro grande, otro grande de la historia. Sí, hay algunos mensajitos. Hay mensajes, hay mensajes de evolución, le contamos a todos que estamos ya casi finalizando, promediando la entrevista que tenemos acá, con la charla que tenemos con María Escañola, la escritora bandeña de Santiago del Estero, ¿sí? De la banda de Santiago del Estero. Dice, bueno, los mensajes dicen, muchos sentimientos puestos en palabras, dice, felicitaciones para María Escañuela, nos dice Moni Meliam, Ángel Candel, de acá, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bueno, es el coordinador de Café con letras, dice, felicitaciones a la poeta de la banda de Santiago del Estero, y Abel Maciel nos dice, Don Sisto, el violín del diablo, como el libro de poemas de González Tuñón, una parte de nuestra historia. Sí, la verdad que sí, hermosa, una parte bellísima de nuestra historia. ahí calificaría yo, digamos. Gracias a él por ese, por estos renglones también. Ellos, hermoso recuerdo, qué lindo, qué lindo, ¿no? Qué lindo dejar la huella, ¿no? Mari, va a ver siempre, esto es prologal, nada más le decimos a todos que están mirando, bueno, a todo el mundo de habla hispana, que nos están mirando y nos puede llegar a ver en diferido. Estamos dialogando con Mari Escañuela, este es el prólogo de varias charlas que vamos a tener y seguramente cuando esto se normalice, digamos, que superemos la pandemia, vamos a Santiago del Estero, nos hacemos en una excursión o bien cuando vengan, visitamos, visitamos, cuando se dé la Feria Internacional del Libro, visitamos el stand de Santiago del Estero, charlamos, charlamos contigo con los poetas santegueños, buscamos el stand y bueno, así subimos las notas, entrevistas que podamos hacer con la gente de la cultura, de la banda, de Santiago del Estero mejor dicho, la subimos a Mundo de Sport TV que se pueden suscribir gratis ahí, bueno, Pati, la verdad, un lujo, sí, realmente, Mari, es para estar mucho tiempo, pero bueno, también el tiempo apremia y bueno, hay otro invitado también, que es Ángel Cández, así que, les agradezco la experiencia realmente por el tiempo que me han dado, no, por favor, lógicamente que cuando se trata de libro y de poesía y de historias, uno no quisiera nunca dejar de contar la verdad, pero, somos vivas, plantines, demás, nosotros, claro, pero bueno, va a haber otra oportunidad para ya ir leyendo más poesía y más de lo que tenés escrito, que bueno, sí, tengo mucho, me imagino, porque conozco mucho, como le digo, yo soy, si bien vivo en el centro de la ciudad y a un paso de Santiago, no sé, para el río, uno junta el río, según como se mire, pero conozco en profundidad el monte santiagueño, el monte, el interior profundo, ese que mucha gente no conoce, pero la gente que a lo mejor esté allí, que se ha ido de su terruño buscando una mejor vida, va a entender lo que digo, porque son, son ojitos solitarios que se quedan en el corazón cuando uno va y los mira tan pobres con ropitas roheridas de tanto uso y de tanta pobreza, claro, y que también de alguna manera los escritores, los poetas podemos volcarlos en las letras, ¿no?, en un puñado de papeles, pero ese sentimiento es el que muchas veces el santiagueño lleva en el alma, por eso siempre sueña con volver a su tierra, claro, claro, sí, es así, bueno, el último, como para que lo, que es de una amiga de Mari Escañola, la escritora, la otra escritora santiagueña, Livia Beatriz Casio Fetti dice, no puede negar mi amiga que le corre la sangre santiagueña, bravo Mari, ay, 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 este teléfono, bueno, se me fue, ah, no, ahí volvió, ahí volvió, ahí volvió, bravo Mari, y viva la tierra que me adoptó, aplausos, ¿no?, bueno, Mari, bueno, gracias a ella realmente estoy con ustedes hoy, este, para mí es un honor y un gusto enorme poder compartir y ojalá, bueno, el tiempo lamentablemente es tirano y bueno, y tenemos que ceder también la palabra a los, a los que están seguramente esperando, así que un fuerte abrazo para todos bueno, muchas gracias, sí, Bárbaro, Bárbaro, perfecto Gracias, gracias de corazón Un saludo enorme a todos los porteños Y así a todos los santiagueños Que han ido buscando un futuro Un porvenir En algunos oportunidades voy a leer Porque tengo otro libro que se llama Carta a un amigo Que es de dos santiagueños Uno se queda aquí en El Pago Y el otro se va a buscar Su destino en Buenos Aires Bueno, con esa consigna Entonces quedamos para la próxima Después por Whatsapp arreglamos Arreglamos, sí Bueno, un besito grande Gracias, gracias Buenas noches Bendiciones Gracias La verdad que un lujo, Patri La verdad, un lujo Bueno, hemos dialogado Con la escritora, poeta Cronista, historiográfica también María Escañuela De la ciudad de La Banda En la provincia de Santiago del Estero República Argentina Que hoy también es Directora No, sí, ¿qué dijo? Sí, era directora Sí, directora general de cultura General de cultura Sí, que es el puesto Sí, que es el puesto Que se denomina ya en Bueno, en La Banda Santiago del Estero Cada provincia Tiene su nomenclatura Como debe ser Por la autonomía Que tiene cada estado provincial En este caso En nuestro país No